Música Nos encontramos en la Valle de Tancá, como vemos es una belleza por la paz que nos ofrece esta tranquilidad de mar, de playa. Tenemos un arrecife que nos detiene todas las olas y eso genera que esto tenga esta pasividad. Cada vez que iniciamos un nuevo proyecto en nuestro despacho nos gusta construir una historia. Encontramos de inmediato que era un lugar privilegiado y exclusivo por muchos factores. Es un fraccionamiento que no tiene más de 60 lotes, que tiene un control de acceso de seguridad, que está flanqueado por dos vistas, una hacia el mar y a un arrecife de los más grandes del mundo. Y por el lado posterior nos da una vista hacia la jungla que está alojada en un majestuoso manglar. La intención es que entrando a cada departamento tengamos una ventilación cruzada también, al tener dos ventanas en la misma zona, sin tener que abrir ventanas en el otro lado de la recámara, puesto que aquí la ventilación corre en este sentido. Y eso, bueno, pues les da una diferenciación a cualquier otro proyecto de la zona. El desarrollo de Tancá va a tener 26 unidades. La intención es que la gente tenga una exclusividad en sus espacios, en su forma de vivir, en un lugar diferente. Es la misma naturaleza la que le hace único, es diferente. Sobre todo único.